Hoy no me conocía desde el camino de corazón De fiesta a la luna, viajando ya descalza Viviendo tu mano, espera que me alcanza Hoy no te quejes de tus amonías para comenzar Hoy no le tomas piel en el camino a mi corazón Hoy los problemas no están invitados a celebrar Que si no tengo que ser el destino Que si no tengo que ser el destino Que si me caigo Que si no tengo amigos Que si no tengo que ser el destino Que si no tengo que ser el destino Hoy lo que te quejes de tus amonías para comenzar Hoy no le tomas piel en el camino a mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!